¿Qué onda? ¿Cómo andan? Saludos a todos los que se están conectando Saludos, saludos Oigan, pues como muchos saben, este fin es... Estoy súper nerviosa No sé si mañana me toca pelear o pasado mañana En un rato me dicen y si no, pues mañana temprano Hice esta live porque les juro, tengo mucha, mucha ansiedad Estoy súper nerviosa Ya quiero subir Oigan, les quería comentar que Como les había dicho en mis historias Hay un link y tiene el costo Entonces, les juro, me estoy matando también la cabeza Para que ustedes puedan ver mi pelea Obviamente gratuitamente Y estaba hablando con mi mamá Entonces estoy buscando la manera de cómo De cómo pueda transmitir la pelea Para que ustedes la puedan ver De verdad se escucha muy fácil Pero es un show súper grande Entonces voy a buscar esto y sigo investigando de cómo Cómo transmitirle mi pelea Para que no se la pierdan Porque muchos de verdad me están Me están preguntando cómo pueden ver mi pelea Y yo quiero que la vean realmente Así que Estén pendientes Hacemos la vaquita Saludos, profe de lógica Que me está viendo Oigan, de todo corazón Muchas gracias a todos Por todas sus buenas vibras Por todos sus comentarios positivos De verdad que para mí son como Como mi vitamina de mi día con día Para salir con todo Ya está todo listo Hay tres en total En mi categoría Contándome Entonces les digo Hay dos rivales Y no sé con cuál me voy a enfrentar O sea, si me toca mañana Pues voy a pelear dos veces Sábado y domingo Pero si nada más me toca una vez Pues yo creo que sería el domingo Pero así que Estén atentos Les mando un fuerte abrazo a todos Voy a leer poquito sus comentarios Les digo No puedo dormir Siempre me pasa esto en las peleas Saludos para todos mis amigos De Acatlán de Osorio Puebla Que nos están viendo Puro Acatlán Power Saludos Saludos para María Saludos para Luis Mario Saludos para Luisito Para todos los que nos están viendo Saludos Carabacita Saludos González Itzel Muchas gracias de todo corazón A todos por sus buenos comentarios Por todo de verdad Saludos para mis amigos Saludos de TG Bajo Boxing Que siempre están al pendiente Saludos para el Jim Márquez Y Ramos Saludos Narciso Las peleas Empiezan a la 1 Hora de acá Hora Sería las 12 Hora Ciudad de México Entonces A las 2 se empiezan Pero no sé Cuántas peleas Vaya a haber No sé Cómo va a estar el rol Entonces De todos modos Yo los voy a mantener al tanto Y les digo Estoy buscando Cómo hacerle Si no Hasta en una de esas Le doy mi teléfono A una persona Y que transmite en vivo Obviamente Yo creo que la transmisión Sería por Instagram Porque si la hago Por Facebook Que se pierde mucho Mucho la calidad Entonces Tienen que ver mi pelea Saludos para Mario Y saludos para todos los que Para todos los que Se unieron Sí, justo Los nervios son normal Creo que Todas las personas Y todos como seres humanos Los nervios son normales Ya llevo 8 años En el box Y pues Cada que peleo Los nervios Surgen Surgen Y es algo Que no puedes evitar Y aparte De los nervios Pues es la ansiedad De estar arriba del ring Y estar En el centro De mucha gente Muchas gracias Pascual Muchas gracias Amigo Jera Así que Si les digo Que los nervios son normales Si ustedes Si alguien está viendo Y es peleador No se sienta mal Por tener nervios Creo que A todos nos pasa Y hasta A los más grandes Boxeadores Y personal Les pasa Les pasan los nervios Pero les juro Cuando Les quiero contar Que cuando ya suben Al ring Cuando yo subo En mi caso Al ring Y ya estoy Como súper Concentrada De que ya están Diciendo mi nombre Y todo Se me olvidan Los nervios Llega un grado Que Que me Que me Que me Que me concentro Tanto Que Se me olvida Todo Exacto Nunca dejarse Intimidar Por el rival Eso es muy bueno De verdad Que Hoy fue el check-in Le subí unas historias Donde Donde estaban Como en una junta Y todo Y ahí estaba Una rival Que ya me enfrenté En la final De los nacionales Y Les juro Pero o sea Es súper raro Como que te quieren Intimidar Pero Tú siempre Sé tú O sea No trates De ser otras personas Ni sentirte La La quinta Maravilla Del mundo Tú sé tú Simplemente Al final de cuentas Todo se va a demostrar Arriba del ring Es lo que yo hago Muchas gracias Hector Saludos para Arturo Para Alondra Para Milton Teti Saludos para todos Para Jesús Guión bajo Eso es Exacto Siempre sé tú No trates de imitar A la gente Saludos para mi mamá Te extraño mamá Exacto Dice mi amigo Vera Saca el mexican Y el polish power Exacto ¿En qué peso peleas Fanny? 119 libras Estoy peleando 119 libras Sí Verdad No sé cuántos kilogramos Oigan También estoy viendo Que nos están viendo Desde Texas Y les quiero adelantar Un poco Que Voy a estar peleando En Texas En los Junior Olympics Los olímpicos Junior Así que Primero esta pelea Y después A prepararse Para Para los Junior Olympics Olimpics Que son en Texas No Muchas gracias Milton Muchas gracias De verdad Por todos Buenos comentarios Les mando Un fuerte abrazo Y bueno Acaso las 9.55 Hoy me tocó Viajar En la Sí En la madrugada Literal Dormí dos horas Nada más Entonces Ya me toca Descansar Me dormí Un rato En la tarde Me solté Un poco Haciendo sombra Así que Pues hay que descansar Les digo No sé si Me voy a tocar Pelear mañana O hasta el domingo Que sea lo que Dios quiera Pero Pues a darle A darle macizo Puro Padelante Viejo Néstor Los corridos Tumbados Puro grupo firme Oigan pues Saludos a todos Mis amigos De Acatlán De Nesa Todos los que nos están viendo De todas las partes Y Muchas gracias Saludos para mi coach Que se acaba de Que se acaba de unir Sorry coach No puedo dormir Tengo mucha ansiedad Saludos hasta Panamá ¿Para cuándo los olimpics Dejas Un mes En un mes Ok Good night Descansen Muchas gracias a todos Por Por todo Estén pendientes Y les voy a estar Poniendo Mañana en historias Por donde va a ser Mi pelea Espero y si la pueda Transmitir Para que la vean De verdad Yo quiero que la vean Porque siento Que no De mis peleas Ustedes Que siempre están Al pendiente De mi De mi carrera De mis redes sociales Así que Si ven una transmisión En vivo Es de que O mi mamá O otra persona Está haciendo la transmisión De mi pelea Y que ellos Compraron la pelea Para que la pudieran ver Muchas gracias Profe Ezequiel Gracias por Por ayudarme Con mis tareas Y sacarme nueve Descansen todos Que sueñen con los angelitos Les mando un fuerte abrazo Besos Bendiciones Pongan Team Golden Girl Ánimo Ánimo raza Si se puede